La Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN realizó un conversatorio denominado La Justicia Constitucional en El Salvador, Desafíos y Tareas Pendientes. Los ponentes fueron los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluidos el presidente de la misma, Óscar Armando Pineda, y el expresidente de dicho órgano judicial, José Belarmino Jaime. La labor de este órgano de Estado es un pilar fundamental para salvaguardar la vigencia del Estado de Derecho, afirmó Ricardo Poma, rector del ESEN, quien al hacer un análisis de la situación del país destacó áreas fundamentales para el progreso. Nos referimos a temas tan relevantes como la separación de poderes, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la transparencia y la consolidación de la democracia. La Sala de lo Constitucional realiza una labor fundamental que requiere de una efectiva protección constitucional y de la defensa de valores y principios, destacó el presidente de la Corte Suprema de Justicia en su ponencia en el conversatorio. Allí se han hecho muchos logros, se han logrado muchas cosas, pero necesitaremos todavía continuar. Ustedes mismos lo saben, hay tantos temas pendientes, ustedes hablan de depuración judicial, que de alguna manera tiene mucho que ver con estas cosas, verdad, también, pues, independencia judicial. El magistrado Florentín Meléndez habló sobre el trabajo que viene realizando y el cual han querido minimizar algunos sectores. Esto se desarrolla en tres procesos concretos, en el proceso de inconstitucionalidad, en el proceso de amparo y en el proceso de habeas corpus. El evento coincidió con el 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, por lo cual se habló también de los desafíos en varias áreas que siguen afectando el desarrollo del país. Hoy seguimos con el espíritu de esos acuerdos aún pendiente, debido a la inestabilidad política, a la inseguridad jurídica, a la inseguridad que viven las personas. Debemos seguir trabajando. Hemos visto un vacío de parte del Ministerio de Seguridad y de parte del gobierno en el que no estamos viendo acción de combate a la delincuencia, especialmente en estos días que hemos visto un gran incremento en la actividad delincuencial.